56 kilogramos José Uriel, ¿verdad? Uriel Neño, Uriel ¿Qué te di? Bárbaro Ah, bueno Ahí está Josué Valle Josué Valle, oye, Josué Josué Valle, amigos ¿Qué te di? Bueno, 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 bueno Así que está la escuela Aníbal Gutiérrez, de Tepitapa, ahí está Walter Gutiérrez, amigo, Gran Escuela Aquí de Tepitapa Ahí está Uriel Neño, Uriel Neño, amigos De Cambate S en 56 kilogramos Josué Valle versus Uriel Neño en 56 kilogramos Esta llave, uno de ellos va a la final La pelea pasada entre Michael Aguilera y John González Ganó, ganó Michael Aguilera Que va a la final, vamos a ver cómo le va en el próximo combate Josué Valle versus Uriel Neño Este combate S en 56 kilogramos Josué Valle versus Uriel Neño, amigos Va a patas, ahí el caso de Uriel Neño Lo va bajando Josué Valle, tremendo ganchito de derecha Es parte de Josué Valle Eso, eso, le dice por ahí Walter Gutiérrez Muy bien, me gustó ese ganchito de derecha De Josué Valle a Uriel Neño Bárbaro, bárbaro Este buen boxeo Trabalando con el izquierdo del caso de Josué Valle Ahí a Uriel Neño Luego es fuerte este muchacho de rojo con blanco De la escuela Aníbal Gutiérrez de aquí de Tepitapa Entrando bien con la derecha este muchacho Josué Valle A Uriel Neño Lo observa el árbitro Llaman la atención ahí a Uriel Neño Vamos Uriel, vamos Uriel, vamos Uriel Le dicen por ahí Golpe rato, le dicen a Uriel Neño Le tomé una foto ahora Uriel Bien educado el muchacho, muy amable Dándome bien ahí Lo oye, buena derecha ahí De parte de Josué Valle Esos golpes que sean Golpes regales le dicen a Josué Valle El muchacho de la escuela Aníbal Gutiérrez de aquí de Tepitapa Vector recto le dicen aterrojo con blanco Estuvo muy bien ahí con la derecha Ya se abrió el niño Va buscando Josué Valle Abrió el niño, dice que ataque con golpe recto Le dicen ahí Golpe recto, golpe recto le dicen ahí Buena rivalidad, ¿verdad? Entre la escuela Grande combate aquí de Tepitapa Buen boxeo, buen boxeo Ahí a la derecha este muchacho Y al niño ahí con toda la mala intención del mundo Con la voz, con la voz Está en la copa Alexis Arguello Ahora en todo el país Todavía alguna eliminatoria ahí Algunas partes del país están finiquetando detalles ahí Porque todavía no han entrado en contienda Pero ya dentro de poco van a entrar Cuidado Va a hacer para allá Punto ¿O no? Punto quitaron, Macoy ¿O no? No No pues A ver Dándolo Josué Valle A Urián el niño, amigos Eso, eso Le dice por ahí Walter Gutiérrez Ahí a Josué Valle Ahí a la derecha Josué Valle Ahí ante Urián el niño Va para atrás este muchacho Josué Valle Golpe recto le dice por ahí El entrenador ahí A Josué Valle Ha finalizado este round, amigos Finalizado el primer round Bueno, el segundo asalto Le daba una indicación Hay unos consejos Señor árbitro Vamos, quiero golpe limpio Una pelea limpia, le dice Le dice a los muchachos Bueno, segundo round Josué Valle Versus Urián el niño Aquí Desde Tipitapa Eliminatorias Del municipio Tipitapa Interno de Tipitapa Después van a alimentarse Con los municipios Para que quede conformado El equipo De Managua Dos Llegando en la espalda Le dicen ahí A Josué Valle Pots Dice el árbitro No quiere, no quiere Dice la Vuela De Andrés Gutiérrez Dice que ya no quiere Dice Oye, buena derecha Va para allá Hay contero que le hacen ahí A Oriol Niño Vamos, Oriol Vamos, Oriol Le dicen ahí Dándole a José Boena Derecha De Josué Valle A Oriol Niño Poco a poco Apunteando Este muchacho De la escuela Andrés Gutiérrez De rojo con blanco Va para atrás Acaso de Oriol Niño Stock Va para allá No más Acaba esto Un médico ¿Qué pasó? Se acabó esto Victoria Felicidades A Josué Valle El pequeñín Por el RDC Oye, Josué Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Ahora, paró ¡Felicidades! ¡Bárbaro! ¡Vaya! ¡Gracias! Así que ganan de un muchacho Osuelo de Valle De la escuela Aníbal Gutiérrez, su combate Ante Uriel Neño, 56 kilogramos